La selección peruana necesita hacer 6 de 6 puntos posibles en esta doble fecha de eliminatorias. De lo contrario puede empezar a despedirse el Mundial. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Socio y Crema. Y es que Ecuador-Colombia. Colombia-Ecuador. Uno de local, otro de visita. Pero acá hay que rescatar lo positivo. Jugamos de local contra Colombia. De repente podemos hacer el milagro de ganar de local. Porque, a ver, supuestamente estamos favorecidos por la localía. El hincha debe comportarse a la altura. La selección peruana, lamentablemente, sabemos que está en un nivel inferior al de Colombia. Pero podemos hacer un partido realmente memorable y ganar los 3 puntos de local como deberíamos siempre hacer. Por otra parte, nos enfrentamos a Ecuador de visita. A nuestro eterno hijo, Ecuador. La selección ecuatoriana. A la cual le venimos ganando ya hace casi 15 años. Que no nos pueden ganar un solo partido oficial. Recordemos que en las dos últimas eliminatorias les hemos ganado tanto de local como de visita. Hemos jugado en Quito dos veces y las dos hemos ganado. Con goles de la oreja, con goles del otro Paolo. Y realmente considero que podríamos volver a hacerlo. Ecuador, siempre que juega contra Perú, se pone nervioso. No sabe cómo jugarle. Le metemos un gol y ya no saben qué hacer. Es una selección la cual nos ve a nosotros como superior. Siempre nos han considerado su clásico. Y la verdad es que Perú juega contra Ecuador un partido bastante suelto. Creo que son dos estilos muy distintos. Perú es más de toque y pasa. Ecuador es un juego mucho más físico. Y si bien es cierto, eso también va a marcar un desequilibrio en la altura. Que es el peor enemigo del fútbol peruano. Pues esperemos de corazón lograr los 3 puntos en Ecuador. Porque de lo contrario, la eliminatoria será cada vez mucho más complicada. Recordemos la posición en la que estamos. Estamos últimos en las eliminatorias. Y también hay que recordar que las últimas veces que jugamos contra Ecuador fue estando también en un muy mal momento. Veníamos estando en las últimas posiciones. Y apenas ganamos Ecuador, comenzamos a subir de poco a poco. Así que esperemos sacar 6 de 6 puntos. De lo contrario, la misión será cada vez más complicada. Perú tiene que ganar. Es la única opción que le queda. Y Jorge Fazzati debe jugar todas sus cartas en estos partidos. Yo todavía no entiendo alguna que otra convocatoria. Y por qué no convocaron, por ejemplo, a Catriel Cabellos, a Jairo Concha, al mismo Calcaterra. Pero bueno, vamos a ver y esperar, apoyar sobre todo y ver qué pasa en esta doble fecha. Yo soy tu amigo Sosicrema. Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.